Cristian de la Fuente desenmascaró a actriz chilena que lo hizo irse de Chile. No quiso trabajar más en el país por su culpa. Cristian de la Fuente hizo una revelación que nadie sabía. El actor estuvo invitado en el programa de YouTube de Patti Maldonado, francamente, donde reveló el motivo detrás de su decisión de no seguir trabajando en Chile y de buscar proyectos afuera. En conversación con Patti Maldonado, Cristian de la Fuente hizo un repaso por su carrera profesional. La conductora lanzó una dura crítica a los chilenos por la falta de apoyo al talento nacional, a lo que el famoso agregó que también existe mala onda entre los colegas. Lo soltó todo. Yo amo mucho este país, pero hay cosas que uno tiene que decir, el pueblo chileno es muy desagradecido con el artista nacional, dijo Patti Maldonado, a lo que el ex de Angélica Castro manifestó, sí, pero también hay compañeros de trabajo. Yo tenía compañeros de trabajo que una vez salió una crítica mala mía en una teleserie y una compañera se dedicó a recortar la crítica del diario y pegarla en el mural de maquillaje para que todos lo vieran y yo me sintiera mal. Tras esta jugada malintencionada, el intérprete Cristian de la Fuente reconoció que, yo no lo pasé bien, pero lo agradezco, porque viendo en perspectiva, en la vida no hay nada malo. Todos los que nos pasa son grandes regalos de la vida que a veces nos sacan de nuestra zona de confort. Ahí yo dije, no voy a seguir trabajando en este país, voy a agarrar mis maletas y me voy a ir. Si eso no hubiera pasado, yo no me hubiera ido, apuntó Cristian de la Fuente antes de agregar, después volví a trabajar con esa actriz, muchos años después, y le agradecí. Le dije, gracias por lo que hiciste. Gracias por ver el video.